El director general de la Cárder encabezó la comisión de la Corporación Autónoma Regional de Arrizaralda, que hace presencia en el barrio La Trinidad de Santa Rosa de Cabal, donde se presenta una grave emergencia tras la caída de un talud sobre el río San Eugenio. Estamos trasladando todo el equipo de camionetas y nuestro apoyo humanitario de las oficinas verdes y de educación ambiental. Vamos a ayudar con vehículos para tratar de ir evacuando las viviendas y los enseres que se puedan rescatar de una manera adecuada. El funcionario hizo un llamado a los rizaraldenses a mostrar su solidaridad con las familias damnificadas y al gobierno nacional a hacer presencia para trabajar en una rápida y oportuna solución para quienes la necesitan urgentemente. Estamos aquí con el alcalde para asesorarlo, ayudarle y haciendo solicitudes y reclamos urgentes al gobierno nacional para que ayuden a Santa Rosa y se trasladen inmediatamente a tomar decisiones de esta difícil situación que vive el barrio La Trinidad, donde tenemos por lo menos comprometidas directamente más de 300 viviendas de este sector. Un grupo de expertos, ingenieros y geólogos participan de los trabajos de análisis para identificar las posibles soluciones y obras que se deben ejecutar en este sector de Santa Rosa de Cabal y evitar que emergencias de este tipo se vuelvan a presentar. Hoy tenemos algunas hipótesis, sobrecarga de talud, negativo del talud, socavación del mismo, torrencialidad del río por aumento de lluvias, pues ha hecho de que esta situación se presente. Gracias. Gracias.